hola chicos soy tebitos game pero me pueden decirte el día de hoy les traigo el vídeo del desafío ártico y les tengo que decir que el desafío ártico empezó hace 35 minutos y si nos venimos acá vemos que quede sexto no puedo creer yo me levanté a la hora que empezara el desafío ártico pero bueno chicos lo hicimos por el total 9.000 en afeites de vino y 9.000 en partitas la primera decimos obviamente por 1500 de ataques 1500 de defensas y 1500 de ps ahora les voy a mostrar el equipo esto es acá los chicos la primera alineación en la normal de sangrado obviamente incluyendo al a los negros para que marque esto con la que tengan está al 5 o puede ser 1 1 2 2 mientras marquen automático se llegaba a caer automático porque está al 5 marca sí o sí en la más abajo se un poquito pero yo creo que 11 2 dosis que tienen suerte es importante la marca en automático tenemos a la sabor y de toda la vida con nada del pantano al ayune de toda la vida con nada del pantano tenemos al azador y también lo tengo 4 5 5 5 1 5 1 2 creo que ya jala ya no tenemos ahí con muérdago para que cure algo tenemos chicos al dojo divino tiene que ser rápido él tiene que tener esta velocidad hay un mismo del mes pasado y tenemos el tono no tienen que tirar los 5 contraataques así que 145 1 3 5 4 ya ya jala ya el gusto con jacinto que ustedes pueden usarlo con cualquier otro no es chico a los negros también tiene que tener esta velocidad para que quede delante del piscis divino para que lo vamos a marcar con la segunda la segunda creo que si tiene el 100% en todas si esto no es necesario subirla no es que marcar al piscis divino para que no nos farme el equipo no tengo con esta velocidad no tiene que ser tan rápido tienen que calcular que quede delante de él nomás porque yo quede delante del toro hasta delante del toro pero ahí ustedes ven que otro como le pongo le puse esto este lo negro es que uso para toda la vida pero con perlas de nada yo le cambié esto no más tienen que poner un poquito más de velocidad no importa que los atributos sean malos no sé cuál cacho con tengo todo al 5 pero hay todos saben bueno en este tiempo todo deben tenerlo armado a él y saben como cuál es su mínimo y yo lo tengo así da lo mismo porque no va a quedar delante del blog así que lo importante porque es algo que le vamos a dar el doble turno y chicos el albafica toda la vida 3 4 5 1 ya jala así que vamos a ir a ver la partida inmediatamente y que le haya quedado sexto se están todos levantándote en plano y les voy a mostrar otro equipo chicos que tienen los rivales que me gustó por si no tienen los personajes que tengo yo acá en este equipo no voy a mostrar creo que es el de dicha no bueno ahí lo vamos a ver vamos a ver nuestras peleas bueno chicas aquí como factor principal nosotros tenemos que traer los dragonazos y el toro no tiene que hacer los cinco contraataques apunte el de él si es que lo que no le hace los cinco contraataques yo recomiendo que reinicien porque él después no saca el alma y con un puro contraataque no matan el equipo aquí el automático nos marca chirio que es importante en ronda 1 tenemos que marcar a chirio y a piscis marcando a piscis chicos tenemos que esconder a los negros y no es más que esto chicos está súper fácil igual que el mes pasado el mes pasado no nos costó mucho usando este equipo y es solamente ir marcando al las primeras rondas al chilo y al piscis para que no nos farmeen el equipo y no es más que eso damos el doble turno al doco aquí chicos en la otra ronda nosotros le ponemos a revivir obviamente a los negros para que no se nos muera aquí chicos son son dos básicos al al doco divino de al frente ya que está al lado de chirio para que le pongamos espada y lanza dos básicos a él y lanzamos dragón a son máximo poder en con su pasiva pero si no lo tienen renacido también sirve sino no hay problema en eso y dejamos la marquita marcamos al sigo marcando al piscis aunque esa esa de dos que pegué con el lo negro yo sólo pegaría a otro para aumentar de más rosa al piscis porque ahora en lo negro no de nosotros no está escondido pero no afecta absolutamente nada está súper súper fácil de esperar que empiecen a actuar los sangrados en los pegados con un miro no nos hace absolutamente nada hay que volver más a poner la cuareta y apuntamos todo el rato chicos al doco divino porque porque el toro tiene que ser el último de morirse porque si se muere antes con el pisotón nos farmea todo el equipo y chicos no es más que eso todo el rato hacemos lo mismo y con el sangrado con el jacinto y todo eso blablabla ahora si es que lo tienen 14 14 54 yo les recomendaría que que bufearan con doco al albafica baloneros para activar el nunchaku creo que se llama la otra arma y bajarle más el ataque pero yo encuentro que no es necesario porque acuérdense que al tener al 4 la segunda el doco divino que bufeamos un atacante físico cuando tiramos los dragonazos bajamos ataque físico aparte al rival aparte del jacinto pero yo encontré que no es necesario pero si ven que se lo están matando mucho podrían hacer eso también y chicos tenemos marcado aquí al toro pero ya da lo mismo porque el chirio con los sangrados se va a morir solo con los sangrados de él con los sangrados del toro y con los sagrados del doco divino que son los personajes que están al lado de él y no hay más que tirar dragonazo ahí se murió está realmente facilísimo pero facilísimo y la segunda también está fácil así vamos a cambiar completamente el equipo pero creo que esos personajes que voy a traer para la segunda los tienen todos y no es más que eso queridos amigos doble turno siempre al toco y dragonazo máximo poder de casa no matan los negros pero ya nos recuperamos no sé ya el cómo nos da exactamente lo mismo así que no es más que eso lo revivir al al doco o sea revivir a lo negro el revivir a la yune y solamente dragonazo máximo poder matando absolutamente todo y esto está en el bolsillo chicos 1500 de ataques 1500 de defensas y 1500 dps ellas están muriendo ya yo tengo con la segunda marcó al creo que al toro no no marqué a nadie o al piscis si es que no estaba marcado y chicos como le digo al enero les sirve 1 1 2 2 que la activen en el octavo sentido incluso 1 1 yo creo que les sirve la cosa es que tienen que tener suerte que ponga la marca en automático pero pero bueno pero como les digo les voy a mostrar otro equipo también que usó uno de los personajes que están las personas que quedaron primero así que esa fue la primera chicos 1500 de ataques 1500 de defensas y 1500 dps vamos con la segunda bueno chicos la segunda también la hicimos con 1500 de ataques en 1500 de defensas y 1500 dps les voy a mostrar inmediatamente el equipo es este de acá tenemos chicos al pato divino esto no importa que no tenga probabilidades porque nosotros vamos a congelar a nuestra perséphone y la uso con el fosangriento para que pegue en automático tenemos chicos volvemos a utilizar a la misma saori tenemos al alón chicos no importa que no esté renacido es para solamente para hacer simbiosis tenemos al hachún también la misma historia lo mismo que usamos delante tenemos altura chicos pero el estuera va con el fosangriento que esto tiene que ser el orden de las velocidades y ala a la persephone también 155 ya jala ya es más ni siquiera se debería subir ninguna habilidad 1 1 2 2 porque nosotros la congelamos tenemos luego con hada del pantalón chicos este tiene que ser el orden de las velocidades así que vamos a ir a ver inmediatamente la segunda bueno chicos cuál es la gracia de esto nosotros tenemos que congelar a nuestra perséphone para que nos tanque yo creo que tenga la persona tiene que ser 115 5 yo creo que más o menos todo lo tienen armado ponemos la cureta con saori con alón donde no se nos transforma le ponemos su debilidad al pato aquí chico no escondemos todavía porque necesitamos ver cuál es el personaje que va a quedar más bajo porque porque en segundo turno el chon se apure nos tira él nos tira la habilidad de ataque al personaje que tiene menos vida entonces eso tenemos que hacer aquí mientras va pegando él el milo divino le vamos bajando de defensa con el fosangriento volvemos a hacer lo mismo chicos aquí en turno 2 volvemos a abrir campo con saori para que para que se esconderá al milo divino entonces la primera simbios es milo divino con partita la partita tenemos que matarle inmediatamente y no atacan nos vamos curando con saori ahí no hay problema que no ejecute porque se esconde el alón y chicos la primera simbiosis es partita con alón y empezamos a atacar con chura con el elfo sangriento con todas un montón de daño le matamos a la partita y esto ya está en el bolsillo gente volvemos a hacer lo mismo ahora hacemos la simbiosis con el déftero vamos a congelar a nuestra perséfone ahí nos ataca pero nosotros aguantamos porque la perséfone tanquea y donde la tenemos congelada obviamente no se nos muere así que atacamos y ya está esto en este compa ya está muerto no más no lo han avisado así que está buenísimo chico súper fácil ahí aguantamos la persona la verdad que nos tanqueó un montón porque ese si no tenemos a perséfone cuando saori abre el campo debería farmeando a todo el equipo ahí se nos pega ahí pero se nos mueve la perséfone en el que aquí y aquí va exactamente lo mismo así que le se mueve la simbiosis con el conexión sapuri porque esto ya está en el bolsillo que se nos muere en esta instancia nos da exactamente lo mismo y chicos la grabamos bien facilito por 1500 de ataques 1500 de defensas y 1500 de ps bueno chicos y para terminar le voy a mostrar un equipo que usó una persona aquí que es este si es que no tienen mi equipo podrían usar este que vamos a ver ahora cuál es la gracia de esto de este equipo que ya me fijé es que donde sacha abre campo si me pegan a la albafica el va a tirar a la rosa si le pegan al doco divino él va a tirar el básico y va a explotar sangrado así que si no tienen mi equipo este también por les podría resultar hacer esto aquí el bufea al cachún para activar un arma y bajarle el ataque cómico al rival y tiene los dragonazos inmediatamente para que no tengo idea pero eso aquí el abre campo y como pueden ver cuando le peguen a cualquiera de nuestros personajes nuestros personajes van a devolver un básico por el campo de sacha así que está bueno su estrategia si es que ustedes no tienen mi equipo este también lo pueden utilizar como pueden ver ahí es ahora el albafica dio su básico y mientras le va pegando el el milo divino en nuestros personajes van devolviendo un básico y lo van matando y él se va a poner un sangrado si les sirve chicos está muy muy bueno así que está buenísimo así que espero que les sirva chicos cualquier duda o consulta me la ponen en la cajita de los comentarios y si les gustó el vídeo denle like suscríbanse y compartan que me ayuda un montón nos vemos en un próximo vídeo besitos besitos chau chau